A la que están inscritos para participar en la calle 2, dorsal 43, Arraún Lagunac y Urquirolac, ese mixto de los emblemáticos equipos vascos de Arraún Lagunac y Urquirolac, con José Julián Arratibel, Pilar Insausti, Escarne Lopetegui y Juan Antonio Arratibel. En la calle 3, con dorsal 174, va a estar el Club Deportivo Remo San Jerónimo. Vemos todas las tripulaciones ya preparadas para la salida, en la cual van a estar con San Jerónimo Iván Honorat, León Giovanni Silví Lerog y Dolores Desclavelier. En la calle 4, con dorsal 176, con Club Náutico Sevilla María de los Ángeles Díaz, Carlos Mateo, Virginia Alés González de la Higuera y Francisco Navarro Rodero. Y en la calle 5, con dorsal 220, el Club Tomare, Las Santas, Sport River y Sevilla Este, ese mixto con Ana Aguado, Elena Cidoncha, Jean-Marc Leroyer, Antonio Ignacio de Luis Domínguez. Se dio la salida, todas las tripulaciones en marcha, 4, School Mixto, categoría E. En la calle 2, Arraún Lagunac, Urquirolac, el mixto. En la calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo. En la calle 4, Club Náutico Sevilla. Y en la calle 5, el mixto, Tomares, Las Santas, Sport River y Sevilla Este. Ahí tenemos los barcos buscando en el Guadalquivir, buscando el puente de la Marqueta. En la calle 4, Club Deportivo Remo San Jerónimo. He rebasado ya el puente de la Marqueta. Vemos el mixto del Náutico, de la calle 5. Recordemos que están en el 2, Arraún Lagunac y Urquirolac. En el 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo. En el 4, Club Náutico Sevilla. Y en el 5, Tomares, Las Santas, Sport River y Sevilla Este. Atención al Náutico Sevilla por la 4. María de Los Ángeles Díaz, Carlos Mateos, Virginia Alés y Francisco Navarro. Bastante igualadas las posiciones para la segunda y tercera plaza. Plaza, verá de momento, Náutico por la 4. Segunda posición para Arraún Lagunac y Urquirolac por la 2. Le sigue muy de cerca San Jerónimo, prácticamente igualados. Y cerrará por la 6, por la 5, Tomares, Las Santas, Sport River y Sevilla Este. De momento, con autoridad, se impone el Náutico Sevilla. Ahí está, primera posición. Vamos a ver quiénes son. Segunda posición para la calle 2. Urquirolac, Arraún Lagunac. Entró también, entran exhaustos, perdón, club portugués.